Con presto a la ternura, con todo y felicidad Este con el oximazón es el de Bordeón cuando uno era su cantante, el señor Lalo Mora Ahora nos vamos con los urejones, se llama el hombre de negro, aquí tú vas por favor invitándose a que se reporte Se encontran con el instante, tengo una gran sorpresa Tengo a balacar, de radio occidental, para hacerse un plazo a los mariachis Un hombre de negro, se bajó de un carro, quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachis, quiero que te alegren, hoy mis familiares Desde el domicilio, el resto no hay nada, antes que tú me sigues, para que él no se pierda Gracias por ver el video